¿Qué comienza cantando a Don Héctor Martínez? Señoritas, conozco bien su lado débil y su lado fuerte. Vamos con el lado débil. María Fernanda. Corazón. Eso no tiene fuerza. No tiene fuerza. Cambio, cambio, Fabiola. No te amplía, Fabiola. Intensa. Sé que te amaré, como amé un día. Nunca me cansé de esperar. Voy por la vereda tropical. Poca intensidad, quiero más. Entra María Fernanda. Fabiola. María Fernanda. ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo y explicarle que en su ausencia a mí me encuentro? Solo la otra vez. Gracias. Muy bien. Motivándolas, el director, a sacar lo mejor de sí. ¿Quién gana y quién pierde? Sí. Maestro Beto Castillo. ¿Quién gana y quién pierde? La ganadora de esta ronda es Fabiola. ¡Fabiola! ¡Fabiola! Gracias por ver el video.